Se oye comentar a la gente del lugar Los roqueros no son buenos Si no te portas bien, me echarás pronto a perder Y caerás en el infierno Si has de vivir al desmadre del rock Que alcanzará la perdición Nunca tendrás reputación Que hasta mi rollo es el rock Vas sin afeitar y ser el sheriff del lugar Y además con días buena Y sé que fumar es pecado y es mortal Y al infierno me condena Si el escoger entre ellos y el rock Elegiré mi perdición Sé que al final tendré razón Y ellos no Mi rollo es el rock ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!